¿Seguramente algunos de ustedes ya vieron este comercial? Y la idea de este video era mostrarles el detrás de cámaras de cómo lo hicimos Pero se me olvidó grabar Lo que sí podemos mostrarles es cómo hicimos la sesión de fotos con Greal Rodríguez Imaginemos unas cosas chingonas Están siguiendo la cámara Ahora bien de frente con las manos aquí Yo entiendo que se tienen que soñar cosas chingonas Pero las cosas chingonas se tienen que hacer, no soñar Y quiero que la cara sea así como de... Dale, vamos contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!